Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy desde la página de Facebook de Zika Ecuatoriana. Agradecemos a todos los que ya están conectados y, bueno, iremos atendiendo todas sus preguntas a medida que las vayan realizando. La charla del día de hoy, como ya les conté hace cinco minutos a los que ya habían ingresado, igualmente les repito para las personas que apenas se nos están uniendo, la charla del día de hoy, protege tu casa ante el invierno, evita la humedad y la filtración. Esta es la segunda parte de una serie de Facebook Live que estamos haciendo con toda la región Latinoamérica desde la página Zika Ecuatoriana de Facebook. Y la idea del día de hoy es hacer la segunda parte. En la primera parte, lo que hicimos fue hablar sobre las causas de las humedades y filtraciones y los problemas que generan. Igualmente, informamos sobre las estrategias y los pasos que debemos de seguir para poder reparar y contener todas estas humedades a través de reparaciones en el interior. Pero siempre nos enfocamos en aclarar que era supremamente importante detener el foco de la filtración. Si no detenemos el foco de la filtración, igualmente la reparación que hagamos va a ser temporal y no va a ser definitiva. Por esto, el día de hoy, el enfoque total va a ser cómo proteger nuestra casa en las cubiertas, en las fachadas, en los balcones e incluso en los sótanos para que puedan tener ustedes herramientas para realizar estas reparaciones. Por esto, hoy es nuestra segunda parte. Primero, antes de arrancar, ahora sí con la charla del día de hoy, quiero contarles, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, soy ingeniero técnico del Departamento Técnico de SICA a nivel Latinoamérica. Hoy estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y un saludo muy fraternal a todas las personas que están conectadas desde Ecuador, desde Colombia, desde Perú, y desde otro país de Latinoamérica. Por favor, si hay conectados de otros países, igualmente váyanos contando para así yo poder referenciar igualmente las terminologías que utilizan en los diferentes países. Bueno, ¿y qué hablamos en la charla anterior? Hagamos un breve recorderis de lo que hicimos anteriormente. Conversamos de qué hongos nos pueden causar este tipo de humedades que al final se convierten en un foco para el crecimiento de hongos. Referenciamos una breve guía que nos da unos datos muy importantes, no solo de parte de SICA ni de Juan Camilo como ingeniero, sino datos de una agencia de protección ambiental de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, EPA, y referenciamos dónde la pueden encontrar en Google para que pudieran conocer de primera mano los problemas que nos pueden traer para nuestra salud las humedades de los hongos que crecen en estas, así como el moho que posteriormente crece sobre los hongos. ¿Y qué clase de problemas nos causaron? Entonces, una humedad nos puede causar problemas como estornudos, roteo nasal, irritación en los ojos, irritación en la piel, en fin, tanto problemas respiratorios como problemas en nuestra piel, por alergias. Igualmente, si en la casa tenemos a nuestro hijo o una persona mayor de edad que tiene patologías respiratorias, igualmente se iba a ver afectada por este tipo de patologías por humedades. ¿Y afectada cómo? Pues si tiene asma, iba a tener ataques de asma mucho más frecuentes. Por esto, súper importante tener en cuenta que las humedades no solamente afectan la parte estética de nuestra vivienda, sino que también nos afectan la salud. Los que quieran conocer un poquito más de este tema y cómo resolver el problema en el interior, pueden acceder a la misma página donde están conectadas el día de hoy, a la sección videos, y encontrarán este video en el cual podemos ver la charla que hicimos hace dos semanas. De esta manera, pueden complementar el curso los que no asistieron a la primera parte y bueno, con esta introducción vamos a arrancar con el día de hoy. Pregunta, ¿estás viviendo esta situación en tu casa? Ahora que en muchos países estamos en época de invierno, por ejemplo, aquí en Colombia, está lloviendo continuamente en la ciudad de Bogotá, igualmente está pasando en Quito, sabemos que en Guayaquil ya las condiciones ambientales han mejorado, pero cuéntenos, ¿tienes goteras hoy en día en tu casa? ¿Y las goteras son en la cubierta? ¿O también estás observando goteras desde las ventanas por filtraciones, por los sellos de las juntas de las ventanas? Cuéntanos un poco para poder referir a tu problema y solucionarlo inmediatamente. ¿Cómo ingresa la filtración y la humedad a nuestra casa? Como lo referenciamos en el Facebook Live pasado, puede ingresar por las cubiertas, puede ingresar por las fachadas, puede ingresar por la reacción del aire húmedo con sales en las zonas costeras en nuestras fachadas, puede que tengamos una filtración en nuestro baño, o por condensación, por el agua caliente en nuestro baño, eso también nos genera humedades, por humedad ascendente, por alto nivel freático del agua. Son algunas de las opciones que nos afectan y que nos generan humedades en nuestras casas. El día de hoy, vamos a referirnos específicamente a cómo detener el foco de filtración en las cubiertas y en las fachadas. Por esto, inicialmente, tenemos que tener en cuenta que las reparaciones deberíamos de hacerlas en el verano, no cuando tengamos las goteras. Igualmente, hoy veremos productos que te van a permitir hacer reparaciones aún en ambientes climáticos con alto porcentaje de lluvias. Pero lo ideal es que siempre sepas que Zika está aquí para proteger tu casa. Podemos blindar tu casa completamente y tenemos soluciones desde la cubierta hasta los sótanos. Entonces, importantísimo que lo sepan y que pregunten a sus asesores de confianza si tienen alguna duda después de este curso, tienen dos opciones. O nos pueden escribir directamente a las páginas de Facebook donde tenemos nuestra link. Tenemos páginas de Ecuador, páginas de Colombia, páginas de Zika, desde cualquier lugar de Latinoamérica. O igualmente, pueden escribir directamente en el link ZikaGuia.com ingresan y ahí pueden encontrar una asistencia técnica directa. Para los que quieran tener la presentación del día de hoy, la presentación de hace dos semanas como material de estudio para sus trabajos, con mucho gusto, al final de esta charla, estaré dando mi correo electrónico para que me escriban directamente su interés y así mismo yo poder enviarles la presentación en PDF ambas. La de hoy y la que hicimos hace dos semanas. Por favor, no lo duden, solamente deben de escribir su nombre, el país de donde nos están escribiendo, si trabajan para una compañía, por favor escriben el nombre de la compañía y me envían el correo. Al final, les estaré mostrando la pantalla con el correo electrónico. ¿Qué estamos viendo aquí? Dos tipos de cubiertas. Una cubierta en losa de concreto y otra cubierta inclinada con tejas. Son dos tipos de cubierta y vamos a tratar ambos casos el día de hoy. Por un lado, cómo reparar y cómo hacer una impermeabilización en caso tal de que aún no la tengas en la cubierta con losa de concreto. ¿Y qué es muy importante? Hacer una inspección periódica y hacer un mantenimiento preventivo. Muchas veces cometemos el grave error de hacer una impermeabilización, pagar por una impermeabilización a un contratista para nuestras casas y pensar que la impermeabilización va a ser eterna. No. Las impermeabilizaciones no son eternas. Las impermeabilizaciones debemos cuidarlas, debemos inspeccionarlas e igualmente tienen una durabilidad. Por esto, uno de los puntos más importantes cuando hagas una impermeabilización en una loza de concreto es preguntarle a la persona que te la instaló cuál es la durabilidad del producto que instaló. O, si es una reparación que vas a hacer tú mismo en casa, igualmente debes de revisar la ficha técnica del producto que estás utilizando para saber la duración y la durabilidad que va a tener este producto. Impermeabilizaciones en loza de concreto hay de diferentes tecnologías. Tecnologías asfálticas como emulsiones, prefabricados asfálticos como mantos asfálticos, impermeabilizantes acrílicos, impermeabilizantes de poliuretano, membranas o incluso poliuretano. El día de hoy nos vamos a referir a una impermeabilización sencilla que puedes hacer tú mismo en tu casa o que puedes hablar con tu maestro, comprar el producto de Zika y el equipo técnico de Zika te puede indicar y explicar los pasos a seguir para que puedas acceder a hacer una impermeabilización durable y fácil de aplicar. El día de hoy vamos a hablar de los impermeabilizantes acrílicos. Vamos a referirnos a los impermeabilizantes acrílicos. Se conocen como membranas líquidas aplicadas acrílicas. En el caso de Zika la línea en algunos países se llama Zika-Fill Power en otros países se llama Zika-Fill Techo o Zika-Acrill Techo. En Ecuador lo conocemos como Zika-Fill Power y por el lado de las tejas hay unas buenas recomendaciones para poder cuando tengamos una cubierta en teja tengamos una cubierta durable y con alto confort. Y cuando hablamos de tejas podemos tener este tipo de tejas este tipo de techos tejas de barro podemos tener tejas prefabricadas o igualmente podemos tener placas de fibrocemento que también las veremos más adelante. digamos que no tenemos impermeabilización aún en nuestra cubierta acabamos de construir un tercer piso o una loza adicional en nuestras casas y queremos impermeabilizarla. ¿Cómo hacemos esto? Bueno el proceso inicia por conocer cómo es el estado actual del concreto en nuestra casa y cuando hablamos de cuál es el estado nos referimos esa loza tiene fisuras esa loza tiene una junta de construcción o una junta fría ¿Cómo está el material de la loza? ¿Está nivelada o presenta emposamientos? Son preguntas que podemos resolver solamente realizando una inspección visual ustedes dirán bueno y yo como me doy cuenta si tengo emposamientos en la loza tú los puedes visualizar si es el caso cuando llueve se te generan lugares y secciones donde el agua se emposa o si no está lloviendo y estamos en verano puedes coger una manguera y comenzar a regar agua en el concreto para saber en qué puntos de la loza se nos generan los emposamientos es súper importante antes de aplicar una impermeabilización poder revisar el estado de nuestra loza si tiene fisuras y si el drenaje hacia las bajantes y hacia los sifones es el adecuado si no debemos de nivelar y hacer las pendientes las inclinaciones adecuadas para que así no vayamos a tener problemas de emposamiento y por qué los emposamientos se convierten en un factor crítico para una impermeabilización porque las impermeabilizaciones que usamos para cubiertas son para cubiertas no son para piscinas entonces cuando tenemos un emposamiento en la cubierta lo que termina sucediendo es un efecto lupa si tenemos la impermeabilización aplicada y un emposamiento con los rayos del sol se nos genera un ejercicio de lupa y nuestra impermeabilización se comienza a deteriorar y su durabilidad se reduce y comenzamos a tener filtraciones en esos puntos otro factor supremamente importante debemos de verificar cuál es la humedad de nuestra losa de concreto si estamos en época de invierno o si acabamos de construir la losa el concreto una vez se construye una vez tenemos un concreto nuevo siempre va a tener una humedad hasta que genera su curado final que se puede demorar aproximadamente 28 días que es importante en cualquiera de los dos casos que verifiquemos realmente cuál es el porcentaje de humedad que presenta la losa de concreto y cómo lo verificamos bueno hay dos métodos un primer método con un aparato que se llama trames si ustedes tienen unas áreas grandes o unas losas que necesitan realmente medir la humedad los asesores de silca les pueden colaborar con esto o incluso algunos contratistas especializados en cubiertas también tienen estos elementos y este elemento se pone sobre la losa e inmediatamente te dice el porcentaje de humedad que tiene la losa en ese momento si el porcentaje de humedad marca por encima de un 4% no puedes instalar aún tu impermeabilizante acrílico o de poliuretano si es el caso igualmente en caso de que no tengamos este elemento podemos hacer una medición de la humedad artesanal cortamos un plástico hacemos un cuadrado 50 centímetros por 50 centímetros y sellamos perimetralmente con cinta de máscara dejamos el plástico por 16 horas después de 16 horas revisamos y si el plástico tiene condensación burbujas de agua que eso es prácticamente la humedad y el área de las burbujas es mayor al 4 por ciento del área total del plástico significa que tenemos una humedad superior al 4 por ciento y por lo tanto no podemos aplicar aún la impermeabilización si esto nos retrasa los trabajos muchas veces especialmente en épocas de lluvias no se preocupen más adelante les mostraré la solución para que esto no sea un problema y podamos avanzar pero inicialmente miremos el proceso si alguna de estas dos condiciones se da no instales tu producto aún si lo instalas al final lo que va a pasar es que la humedad va a generar que tu impermeabilización se generen unas burbujas y esto prácticamente lo que sucede es que la membrana se termina soltando de la losa de concreto y posteriormente se comienza a descascar el mismo efecto que termina sucediendo en tu casa cuando tienes un humedad en una pared y instalas un empaste o un estuco también se embomba y eventualmente ya se desprende ese estuco posterior a eso si ya sabemos que nuestra humedad está por debajo del 4% el siguiente paso es iniciar con los detalles siempre debemos de iniciar con los detalles iniciar con la impermeabilización en las esquinas la impermeabilización en los sifones la impermeabilización en las bajantes y en todos los detalles constructivos que pueda tener tu loja de concreto y cómo hacemos esta impermeabilización inicial de los detalles hacemos el mismo proceso de impermeabilización el cual consiste en primero aplicar una imprimación del producto cuando la imprimación de un producto como el SICA Fin Power consiste en diluir el producto lo que vamos a aplicar como imprimación en aproximadamente entre 10 y 15% de agua la medición la haces en volumen y después de la imprimación aplicas una capa pura del producto SICAFEL imprimazante acrílico inmediatamente sobre esa capa pura instalas el refuerzo la tela SICAFEL FP30 este refuerzo lo pueden ver en la foto final donde estamos viendo que en el detalle se hizo la media caña con el refuerzo ah bueno y que pasa si mi losa no tiene la media caña si mi losa solamente tiene una junta de 90 grados bueno nuestra supuesta para poder evitar mayores esfuerzos en la membrana de impermeabilización en este tipo de membranas sugerimos que hagas una media caña igualmente en el momento que estuviste haciendo la nivelación que estuviste asegurando que toda la losa de concreto tuviera las pendientes adecuadas realiza media cañas entre losa y muros de antepecho super importante siempre hacer este proceso porque así cuando vamos a hacer el proceso de los detalles va a ser mucho más fácil y no te va a quedar la membrana suelta ni te van a quedar donde sean críticos y donde te puedan generar filtraciones y deterioros a futuro entonces importantísimo hacer ese procedimiento posterior a tener todos los detalles solucionados continuamos con el proceso de la impermeabilización y hacemos el mismo proceso lo repetimos imprimamos toda la superficie y posteriormente aplicamos la capa pura y una vez aplicamos la capa pura extendemos el rollo de cicafel y lo vamos extendiendo para garantizar que tenemos un refuerzo en la membrana líquida que estamos aplicando esperamos aproximadamente entre 2 a 6 horas para que se seque esa capa y quede bien adherida esa malla de refuerzo el cicafel FP30 y de esa manera una vez esté seco dependiendo del clima 2 a 6 horas recuerden una vez ustedes lo sientan seco al tacto aplicamos la segunda capa muchas personas en casa estarán diciendo bueno pero realmente es necesario aplicar ese refuerzo realmente es necesario que piensan ustedes por favor vayan inscribiéndonos vamos revisando que van diciendo todos compañeros muy bien unos dicen que si otros dicen que no pero al final al final lo importante que es saber porque no o porque si es decir si tu tienes un área muy muy pequeña es decir un área por debajo de 5 metros cuadrados pues el refuerzo realmente lo vas a necesitar en los detalles pero si tienes áreas mayores a 5 metros el refuerzo es muy necesario y te voy a decir porque como trabaja el refuerzo y que es lo que hace normalmente una losa de concreto el concreto nunca para de moverse si se cura después de 28 días pero el concreto toda la vida por cuestiones ambientales se va a contraer y se va a expander contracción expansión y adicionalmente si llegas a tener un sismo si llegas a tener problemas de asentamiento en los suelos y se mueve un poco la estructura pues vas a tener igualmente el concreto moviéndose eso te puede generar microfisuras y fisuras de tamaños pequeños o tamaños grandes si la fisura que te genera el concreto es menor a un milímetro y tu instalaste la tela de refuerzo la fisura no se te va a reflejar en la parte superior la fisura va a existir en la capa inferior el refuerzo la va a detener y posteriormente la capa superior va a mantener intacta y con esto tu impermeabilización va a estar protegida y no vas a tener ningún problema si llegas a tener esfuerzos superiores y comienzas a tener fisuras de 2 milímetros 3 milímetros si nada que hacer en ese caso ya es un movimiento muy fuerte que tuviste y por lo tanto vamos a tener que reparar que es lo bueno de las impermeabilizaciones acrílicas y de poluretano que son adheridas a las losas de concreto que el agua no va a viajar por debajo de la impermeabilización como sucede en ocasiones cuando nos instalan un manto asfáltico y de pronto no queda muy bien adherido en todas sus partes el agua comienza a viajar por debajo del manto y el día de hoy tengo una gotera aquí pero si voy a la cubierta puede que el problema no sea aquí pues que sea allá entonces me va a tocar al final levantar todo en cambio si utilizas una membrana acrílica o de poluretano adherida si hoy tienes una filtración aquí puedes subir a la cubierta reparar esa sección y tu impermeabilización va a seguir intacta esas son algunas de las ventajas de la impermeabilización acrílica adicionalmente no necesitas mayores herramientas con un rodillo y una brocha puedes hacer la aplicación en todas las zonas entonces esto es muy bueno y este tipo de impermeabilizaciones acrílicas nos hacen mucho más fácil la vida a todos vamos a responder a algunas preguntas ¿cómo o con qué hago la nivelación de los emposamientos? perfecto los emposamientos los puedes hacer con productos predosificados por ejemplo en el caso de Zika tenemos un producto que se llama Zika Listo Piso o Zika Level Residencial que también te puede servir o Zika Nivelador para el caso de Ecuador con este tipo de productos son productos que tú solamente agregas agua utilizas un mejorador de adherencia para garantizar que si utilizas un espesor muy bajo no vas a tener problemas de adherencia generas la pendiente adecuada y reparas el emposamiento que tienes si definitivamente no deseas comprar un producto predosificado te sugerimos cuando hagas un mortero en casa un mortero con arena cemento y agua agrégale aditivos que te permitan bajar la permeabilidad al mortero y mejorar la adherencia del mortero entonces en estos casos te sugerimos que al mortero que hagas en casa le agregues Zika 1 para bajar la impermeabilidad normalmente se agrega por cada 10 vasos de agua que tú utilices para la mezcla le agregas un vaso de agua de Zika 1 y el Zicalates igualmente lo utilizas como puente de adherencia en la superficie de esta manera vas a tener un mortero adecuado porque si utilizas solo un mortero con arena y cemento eventualmente la impermeabilización te puede fallar y no por problemas de la impermeabilización sino porque el mortero que instalaste si instalaste un mortero pobre como lo conocemos en la construcción se te va a levantar y de esa manera vas a tener problemas de filtraciones y tu impermeabilización va a estar dañada Oscar Ramírez ¿cómo estás? ¿en qué colaboraría el refuerzo? ¿mayor resistencia o ayudaría a incorporar más volumen del producto? bueno esa respuesta te la acabamos de dar en cuanto a te genera mayor resistencia a problemas que puedas tener dos tipos de problemas el que ya te conté que les venía conversando si llegas a tener nuevas fisuras que se te generan o micro fisuras se te puede llegar a fisurar la capa de abajo pero el refuerzo no va a permitir que se te fisure la capa de arriba esa es una parte adicionalmente te da una mayor resistencia en caso alguien vaya a la cubierta y arrastre de pronto un elemento y comience a rasgar la impermeabilización importantísimo este tipo de impermeabilizaciones no son transitables este tipo de impermeabilizaciones para poder ser transitables tú tendrías que hacer un proceso adicional un proceso como instalación de un mortero adicional para después ponerle acabado encima y como harías un mortero adicional no lo puedes hacer directamente a la impermeabilización acrílica lo que hacemos es que extiendes un plástico de polietileno en toda la superficie y haces un mortero de nivelación flotante y de esta manera no vas a tener problema de que los esfuerzos que se generen en el mortero te terminen deteriorando la impermeabilización que ya tienes bueno nos preguntan y que sucede si al final arrastran alguien no entendió que no era transitable y decidió poner arriba mesas poner utilizarlo como un ático comenzar a guardar mesas sillas camas y arrastraron todo eso y me rasgaron unas secciones bueno en el caso de la impermeabilización ya lo vamos a revisar solo es reparar los puntos que tienes deteriorados y listo el resto de la impermeabilización no se te va a afectar tenemos otra pregunta que se recomienda cuando un impermeabilizante no se alcanza a terminar dentro del mismo día iniciar al día siguiente labores puede tener inconvenientes o afectar la aplicación de los productos lo importante es que al día siguiente hagan los traslapos necesarios es decir a veces las cubiertas son muy grandes y no tenemos suficiente tiempo para hacer toda la cubierta entonces al siguiente día si tu cubierta terminó aquí no comiences a tope no trata de comenzar por lo menos centímetros adentro de la impermeabilización que ya hiciste y el refuerzo que en ese punto te quede un traslapo del refuerzo igualmente de aproximadamente unos 10 centímetros así aseguras que en ese empate no vas a tener problemas posteriores por un esfuerzo adicional que te genere una fisura y que eventualmente te vaya a afectar la impermeabilización muchas gracias por tu pregunta Henry Saavedra desde Perú Juan Camilo una consulta a más capas del Sicafil Techo más años de duración si Henry realmente las impermeabilizaciones acrílicas nosotros lo que recomendamos siempre es poder contar con unas capas que nos permitan perdón Sicafil Techo 5 ese es el producto de Perú para nuestro amigo Henry entonces para que lo tengan en cuenta nuestros amigos de Perú Sicafil Techo 5 en Perú nuestros amigos de Colombia Sicafil Power 10 años Sicafil Power 12 años y 15 años y nuestros amigos de Ecuador Sicafil 18 Power ese es el producto que estamos conversando importante que tengan en cuenta la durabilidad bueno volviendo a tu pregunta Henry cuando nosotros recomendamos tres capas una imprimación y dos capas puras estamos llegando a un consumo mínimo para alcanzar la durabilidad que nosotros estamos prometiendo si tu refuerzas con mayor cantidad de capas al final la impermeabilización te puede generar una mayor durabilidad porque las impermeabilizaciones de cubierta se terminan deteriorando con el paso del tiempo por los rayos UV y por la caída de agua constante así como les comenté anteriormente cuando hay un empozamiento y tenemos agua pues el efecto lupa te disminuye la durabilidad de la impermeabilización exacto lo mismo sucede pero hay otros temas que es importante que les mostré en este slide que les van a permitir a ustedes mantener la durabilidad de tu impermeabilización y esos temas son una inspección periódica y un mantenimiento preventivo entonces si nuestro amigo Henry es muy importante tener en cuenta que puede durar más pero eso no te va a cohibir ni te va a evitar hacer inspección visual periódica limpieza periódica y un mantenimiento preventivo a la mitad de la durabilidad del producto que compraste entonces súper importante antes de seguir contestando las preguntas quiero comentarles sobre esta innovación esta innovación hoy en día está presente en Colombia y próximamente en segundo semestre podría estar presente en Perú y en Ecuador por supuesto si a ustedes les gusta ustedes son nuestros clientes ustedes son las personas para las cuales nosotros trabajamos y para los cuales nos movemos entonces si les gusta este tipo de producto que les voy a comentar por favor vayan informándonos en el chat que igualmente en este chat están los gerentes de distribución de Ecuador y ahí irán escuchando y todas las necesidades que ustedes tengan o lo que les guste que no esté en sus países muy prontamente lo podremos tener allá en tu casa este nuevo producto innovación hace un rato les conté que si ustedes tenían una impermeabilización acrílica y la losa tenían un medio y no podían instalarla entonces habrán algunos que ustedes habrán dicho bueno entonces eso significa que cuando va a poder impermeabilizar porque aquí llueve todo el tiempo entonces que hago y aquí a que seque pues ya toda mi casa está inundada entonces necesito poder impermeabilizar aún teniendo presencia de humedad en la losa ¿cómo hago esto? tenemos un producto nuevo que ya está disponible en los distribuidores de Zika Colombia este producto se llama Zika Top 110 Primer cubiertas y terrazas este producto bloquea la humedad esto que significa que si revisas artesanalmente con tu plástico y tienes una humedad superior e igualmente continúa lloviendo lo que necesitas hacer es esperar a que deje llover eso sí que deje llover instalas el producto Zika Top 110 Primer cubiertas y terrazas es bicomponente es decir polvo en el caso y parte en líquido los mezclas y después de mezclar aplicas este producto que igualmente se te va a comportar como la capa de imprimación que antes aplicabas del Zika Fil con la diferencia de que también te bloquea la humedad y encima de este producto ya aplicas la capa del Zika Fil pura después aplicas el refuerzo y después terminas de nuevamente con la capa de Zika Fil pura y pues como decía nuestro compañero Henry si deseas reforzar tu impermeabilización le puedes aplicar una tercera o una cuarta capa no hay ningún problema siguiendo con preguntas Alberto Pupiales buenos días ¿cuál es la diferencia con el Zika Fil 5 y con el Zika Fil maestro? bueno mira la diferencia en los Zika Fil es la durabilidad entonces ¿qué debes de hacer? depende del maestro que sea tú mira la ficha técnica y si el Zika Fil maestro te dice que durabilidad es de 3 años es de 3 años si el Zika Fil maestro te dice que la durabilidad es 5 años es 5 años lo importante siempre cuando aplica una impermeabilización acrílica es que puedas conocer cuál es la durabilidad a partir de esa durabilidad debes de hacer lo siguiente sin importar si compraste una durabilidad de 15 años que es un producto que está en Colombia Zika Fil 15 años o si compraste una durabilidad de 12 años Zika Fil 12 Power inspección periódica lo repetiré constantemente así como es muy importante la preparación de superficie para nivelar la superficie al menos una vez al año o una vez cada dos años te subas a tu cubierta o al menos una persona experimentada que pueda subirse a tu cubierta y haga una limpieza limpia el mugre con una manguera echándole agua si es necesario pues un poquito de agua jabón para que también limpie revise si tiene alguna fisura si está rasgada verifique que no se le está quedando agua emposada como haces eso lo mismo que hablamos anteriormente en caso de que no esté lloviendo coges una manguera riegas el agua y observas es pura inspección visual si ves que algunos de estos factores que ya te comenté están presentes es mejor que comiences la reparación aun si no tienes la filtración aun super importante poder prevenir y no esperar a que tengamos la filtración y posterior a hacer esa expresión periódica debemos de hacer un mantenimiento preventivo como es el mantenimiento preventivo sencillo si la durabilidad es 5 años si tu tienes un SICAFIL te hechos 5 años por lo menos a los 2 años y medio debes de aplicar una capa de refuerzo adicional si tienes un SICAFIL 12 Power o SICAFIL Power 12 años que es el mismo producto a los 6 años deberías de hacer el mantenimiento preventivo super importante son temas muy muy importantes para poder garantizar la durabilidad de tus cubiertas y evitar filtraciones al interior recuerda los problemas de humedad no son problemas menores son problemas que no solo deterioran tu propiedad sino que adicionalmente te pueden afectar tu salud el aire que respira tu familia si tienes hijos que tienen problemas respiratorios van a tener ataques de asma continuamente entonces tengamos cuidado y prevengamos siempre es mucho mejor si hacemos esta inspección periódica y este mantenimiento preventivo vamos a evitar tener que hacer reparaciones al interior de nuestra casa que al final terminan siendo mucho más costosas antes de hablar de este producto vamos a responder una pregunta a Fernando Salgado hola buenos días por favor que hacer cuando las fisuras son superiores a 3 o 4 milímetros cuando tienes fisuras superiores a 3 o 4 milímetros es super importante repararlas como las reparas primero revisa si tu fisura es una fisura que tiene movimiento o una fisura que no tiene movimiento una manera fácil de detectar si tu observas que te paras en tu cubierta y la fisura que estas viendo es una fisura que atraviesa prácticamente de un punto a otro así no sea recta sino que es una fisura que mantiene un camino constante hasta el final de la losa pues esta prácticamente es una fisura con movimiento que significa esto significa que cuando construiste tu losa probablemente en este punto debiste haber generado una junta inducido una junta a lo que le llamamos como se induce una junta cuando construyes una losa coges una pulidora y abres realizas una junta de aproximadamente 6 milímetros y esa junta la sellas con un sello acrílico perdón con un sello de poluretano como el Sicaflex 1A o el Sicaflex 11FC en ocasiones no hacemos esto pensamos que no se necesita pero el concreto siempre necesita disipar energías entonces con los movimientos que te he contado eventualmente el mismo concreto si tu no se la marcas el se encarga de marcarla por ti entonces si ya tienes la fisura de movimiento y te das cuenta que es activa y que va hasta el final del muro tienes que inducir una fisura en lo posible recta desde lo más recta que puedas que también tenga alguna relación con la fisura paralela a la fisura y la induces si es de 3-4 milímetros te sugiero que la induzcas al menos hasta 5 milímetros 6 milímetros la sellas adecuadamente con un Sicaflex 1A o un Sicaflex 11FC y ya no vas a tener problemas y cuando vas a poner tu impermeabilización sobre esa junta antes de hacer tu impermeabilización completa trata esa junta como si fuera un detalle es decir en el momento de hacer la impermeabilización de los detalles haz también la impermeabilización de esa junta pon una imprimación inicial en esa junta después la capa pura del producto después el refuerzo en esa junta y posteriormente la capa final y después haces el proceso de impermeabilización normal en toda la cuerda si no es una junta de movimiento es decir que solamente es una fisura que se generó como un mapamundi o que tienes un problema específico y puntual en una zona igualmente ahí si comienzas a con la polidora a abrir esa fisura para que realmente puedas tener una junta uniforme la limpias muy bien todo el polvo lavas y aplicas el cicaflex 1A y el cicaflex 1CPC y haces el mismo tratamiento previo a la impermeabilización que ya te expliqué entonces bueno espero Fernando te haya quedado claro ese proceso si no igualmente por supuesto nos escribes y a los que quieran conocer más de juntas igualmente los invito el próximo 28 de abril vamos a estar conectados desde la página de facebook de CICA Perú pueden buscarlo en google en google página facebook CICA Perú o pueden entrar a facebook CICA Perú se inscriben y vamos a tener otro facebook live el próximo martes 28 a las 12 del día hora colombia y en ese facebook live vamos a tratar tecnologías de sellos de juntas y adhesivos de construcción entonces vamos a explicar mucho más en detalle el tema de juntas porque este es un tema bastante amplio bueno es un tema al cual debemos dedicarle un buen tiempo continuando María Elzate buenos días estos productos de impermeabilización se dejan a la vista o hay que apintar o enchapar o en tejar este producto CICA Feel Power tú lo puedes dejar a la vista siempre y cuando no vayas a tener un tráfico peatonal puedes tener un tráfico eventual peatonal pero si ya lo vas a utilizar como terraza es mejor que instales un acabado duro como comenté hace un rato hay unas técnicas para utilizar acabado duro encima de este tipo de impermeabilizaciones no puedes quedar el mortero adherido al CICA Feel directamente y por eso si gustas y tienes dudas al respecto al final va a estar mi correo y te puedo referenciar un asesor técnico para atender ese caso específico bueno CICA Feel 300 Thermic o CICA Feel Térmico como lo conocemos en Perú y en Ecuador ¿qué ventajas nos trae? nos puede reducir la temperatura como dice Térmico ¿qué tanto nos puede reducir la temperatura? antes de contarles cuánto te puede reducir la temperatura es importante que tengas en cuenta que los CICA Feel cualquier CICA Feel que compres si utilizas un color claro como el blanco igualmente te va a reducir la temperatura un poco entre 3 grados a 4 grados centígrados ¿y por qué te la reduce? por un tema reflectivo pero este CICA Feel Térmico tiene algo adicional no solo te reduce por un tema reflectivo como vemos en la foto sino que adicionalmente te va a reducir porque está compuesto por unas microesferas que ayudan a evitar el calentamiento de la superficie es una tecnología de CICA una tecnología especial y aquí vemos un registro de una cámara termográfica ¿qué hicimos? en unas tejas de zinc aplicamos CICA Feel Térmic o CICA Feel 300 Térmic en una zona y en otra zona la dejamos descubierta y el efecto que tuvimos cuando ya miramos con la cámara es que el punto 2 que es el punto que tiene la impermeabilización miren que no está amarillo y tiene una temperatura de 36 grados en cambio la parte de la teja de zinc que no impermeabilizamos con este producto una temperatura de casi 61 grados estamos hablando ¿de cuánto? 25 grados centígrados en la temperatura superficial entonces una reducción de 25 grados centígrados en la temperatura superficial de tu cubierta puede significar una reducción en la temperatura interna de tu casa entre unos 8 y 12 grados centígrados un gran producto muchas veces en algunos países por ejemplo en el caso de Perú en Lima no llueve mucho pero si hace bastante sol esta es una solución perfecta ¿por qué impermeabilizar mi techo si casi no llueve? es a veces lo que nos preguntan en Lima oye no es acerca de llover solamente también una muy buena impermeabilización te extiende la vida de tus tejas te extiende la vida de tu cubierta adicionalmente te mejora el confort para ti y tu familia entonces esto es importante las impermeabilizaciones el concepto es que te protegen y te protegen de todo no solo de la lluvia te protegen también del sol y adicional te pueden generar un acabado estético muy bonito que también puede diferenciar la casa que tú tienes y tu techo con los demás del barrio entonces este es un factor importante poner tu casa bonita mejorar el confort de tu casa y mejorar la durabilidad de tus tejas lo podemos lograr con Sicafil 300 térmico si tengo impermeabilizado con Sicafil 5 y voy a impermeabilizar con Sicafil Power tengo que hacer para una que tengo que hacer para una buena adherencia lavar muy bien debes lavar muy bien posteriormente realiza la imprimación coge el Sicafil Power lo mezclas con un 10-15% de agua aplica el Sicafil Power y posteriormente aplica la capa pura del Sicafil Power esto es si la impermeabilización que ya tenías aplicada es una impermeabilización vieja si es una impermeabilización nueva y tú aplicaste digamos la última capa con Sicafil 5 y tú quieres mejorarle la condición térmica tú podrías aplicar el Sicafil térmico encima del Sicafil 5 sin problema y te va a mejorar el tema térmico no tanto al nivel como estamos viendo aquí pero te lo va a mejorar muchísimo bueno ¿qué pasa con las tejas? aquí ya pasamos de tema pasamos de cubiertas en losa de concreto a cubiertas con tejas ¿qué podemos ver en esta foto? ¿por qué son importantes las inspecciones periódicas? miremos este tejado ojalá lo estén viendo y lo alcancen a ver desde sus casas ¿qué tal están estas tejas? ¿cómo las ven? ¿cuándo deberíamos de reparar estas tejas? ¿cuándo ya llueva? no estas tejas las deberíamos de reparar cuando podemos observar que estas tejas ya no sirven estas tejas están negras están rotas están hundidas ¿y por qué las tejas se ponen así estas tejas de plástico? pues se ponen así por los rayos UV por altas lluvias por la caída de granizo hay muchos factores ambientales que te pueden deteriorar la teja todo tiene una durabilidad en esta vida entonces es muy importante poder hacer inspecciones visuales que te permitan reparar a tiempo por ejemplo esta es la situación empezó a llover ¿qué creen que va a pasar en esta casa debajo de esas tejas? las filtraciones van a iniciar nuevamente el techo ya comenzamos a ver manchas en el techo comenzamos a ver fisuras comenzamos a deteriorar la propiedad pero no solo eso si esa es la habitación de tu hijo y tu hijo tiene asma va a tener problemas respiratorios y ataques más constantes entonces reparar las cosas es no repararlas preventivamente y no repararlas posterior a que ya el daño se ha vuelto mucho peor Luis Felipe Mallorca considerando que los rayos UV deterioran la membrana acrílica ¿qué pasa entonces si sobre esta impermeabilización se coloca algún tipo de piso de acabado? ¿tendría una durabilidad sin límite? si tendrías una durabilidad muchísimo mayor por supuesto ¿qué problema puedes tener? puedes llegar a tener problemas de que cuando te estén instalando el piso te rompan la impermeabilización pero si hacen el proceso adecuadamente al final lo que vas a tener que reparar constantemente que es las juntas y asegurar que la porcelana la fragua o la boquilla que pones en tu cerámica siempre esté en buen estado y no filtre mucha agua porque al final si el piso que colocas encima de la impermeabilización con el proceso que les comenté anteriormente un plástico de polietileno confinado en las diferentes áreas un mortero flotante y posteriormente el adhesivo cerámico puede ser un cicacerán dependiendo del tipo de condición que tengas y el tipo de baldosa que tengas y posteriormente la fragua boquilla o porcelana ¿por qué? porque si de todas maneras vas a permitir que el agua entre y que se siga filtrando en grandes proporciones pues al final lo que va a pasar es que el agua se va a introducir por debajo de ese plástico de polietileno que pusiste y vas a tener una filtración y ahí el problema es que cuando comiences a tener una filtración después de mucho tiempo que ya se desgaste esa membrana por emposamiento porque igualmente por emposamiento se te desgasta por el efecto lupa pero también se desgasta porque este tipo de impermeabilizaciones no son hechos para piscinas este tipo de impermeabilizaciones son hechos para cubiertas con buena pendiente que el agua constantemente corra entonces todos esos temas son muy importantes para poder que no vayas a tener problemas futuros pero si estás en lo correcto vas a tener una mayor durabilidad tenemos otra pregunta Miguel Zuma disculpe este producto se adhiere a un techo metálico se aplica a fondo un fondo para que no se desprenda cuando tenemos casos de techos metálicos si sugerimos en ocasiones imprimar revisar como está la superficie del techo metálico y si es el caso y necesitas colocar un imprimante adicional que tengas un anticorrosivo para que de todas maneras ese techo metálico no vaya a tener unos efectos de oxidación posterior y puedes utilizar una imprimación con un producto puede ser un cicadur32 primer para comenzar a generar de pronto una imprimación que te pueda permitir contar con un producto de impermeabilización mucho más asegurado de un sistema más completo cuando hablamos de tejas de zinc eso es cuando en los casos que tenemos metálicos metálicos cuando tenemos tejas de zinc como en el caso que vimos acá pues puedes aplicarlo directamente un producto como el cicafil térmico no tiene problema todo lo que tienes que hacer es asegurarte de hacer muy bien la imprimación y posteriormente aplicas el producto sin problemas bueno continuemos con el caso de las tejas ahora seguimos contestando preguntas por favor síganos escribiendo y la idea es poder seguir teniendo una charla dinámica con todos ustedes hacer de cuenta que estamos en un auditorio y que puedo estar contestando las preguntas a todos ustedes ante esta situación de salud que tenemos hoy en día no sé cuándo vamos a volver a estar en un auditorio pero continuamente vamos a hacer nuestro auditorio en nuestras casas y en sus casas apoyándolos continuamente a poder solucionar y reparar todo lo que necesiten cuál es el tema de las tejas cuando comenzamos a ver lo de las tejas que es importante cuando tenemos un techo tejado súper importante son las uniones entre los diferentes elementos eso es un tema que tenemos que sellar muy bien qué error cometemos muchas veces cuando el maestro o el albañil va a utilizar una cinta asfáltica para realizar una unión entre la teja y el muro o entre una chimenea y la teja o entre un tubo de escape y la teja o entre una canal y la teja va a la ferretería y de pronto compra la cinta asfáltica más económica oh eso sirve eso sirve sí puede que sirva pero puede la durabilidad de esa cinta económica que compró todos los materiales tienen una durabilidad por eso es sumamente importante especialmente para el caso de las cubiertas comprar productos de calidad porque al final qué va a pasar si tú tienes que hacer reparaciones una vez al año pues vas a tener que pagarle a alguien para que se suba tu cubierta una vez al año o si lo haces tú mismo pues te vas a tener que subir a tu cubierta con todos los riesgos que eso implica y hacerlo tú mismo si lo haces tú mismo una recomendación muy importante utiliza todos los elementos de seguridad asegúrate de tener una línea de vida sobre la cual te puedas asegurar en caso tal de que te resbales o te caigas asegúrate de tener un arnés para que el arnés lo puedas conectar a la línea de vida y asegúrate que esa línea de vida esté anclada a un elemento estructural que te permita soportar tu peso súper importante no se vayan a subir a una cubierta sin ninguna protección pueden poner en riesgo su vida entonces súper importante ténganlo siempre en cuenta aparte veamos unos ejemplos de tejas reales el tubo de escape que ustedes ven en la foto izquierda decidieron impermeabilizarlo no con una cinta sino con un acrílico y le echaron una cantidad de acrílico a ese tubo que estaba embebido en la tela el acrílico no es para eso ¿qué va a pasar al final? el acrílico te puede aguantar unos movimientos y puentear unas fisuras de hasta 0.5 milímetros al final esas fisuras que se van a generar ahí son muchísimo mayores entonces en ese tipo de casos es fundamental usar una buena cinta una buena cinta como la Zika Multicil que ustedes pueden encontrar en Colombia en Ecuador en Perú en todos los países de la región son cintas garantizadas cintas de excelente durabilidad que te van a permitir dormir tranquilo igualmente cuando el maestro se subió al techo se dio cuenta que la teja de barro también estaba fisurada también estaba rota y por ahí también pueden haber problemas y bueno un ejemplo adicional nuevamente de cómo se daña una teja plástica ¿qué podemos hacer? si los dos casos iniciales los podemos reparar con la cinta Multicil como vemos en las fotos en el caso del tubo se generó una ruana y funcionó muy bien se colocó encima de la teja por supuesto antes de hacer estas funciones primero se limpió muy bien para garantizar la de polvo y cualquier otra sustancia pero esta teja ¿qué podemos hacer con esa teja? ¿será que podemos repararla? ¿qué creen ustedes desde su casa? ¿qué podemos hacer para volver a revitalizar esa teja? la realidad es que una teja cuando ya está deteriorada en ese estilo lo más lo más conveniente es cambiarla cambiémosla que si tenemos que tener cuidado cuando estemos instalando esa teja plástica nuevamente hay que revisar cómo la estamos instalando normalmente la fijan mecánicamente con unos tornillos si la fijamos mecánicamente con unos tornillos posterior a que ya está fija debemos de colocar un poquito de impermeabilizante acrílico encima de los tornillos así evitamos que el agua se nos vaya a filtrar por esas perforaciones muy importante si no quieres tener ese problema y no quieres ponerla con tornillos también la puedes adherir Zika tiene unos productos para adherir ese tipo de tejas un producto nuevo lanzado el año pasado que ya lo pueden encontrar en sus países Zika Flex 118 String Grab o en Ecuador se llama Zika Flex String Grab lo pueden ver videos en YouTube igualmente cómo funciona y pueden adherir este tipo de teja plástica con ese producto un techo este techo se conoce como placa de fibrocemento en algunos países se conocía anteriormente como tejas de terní que es una marca pero que se volvió un nombre genérico hoy en día referenciémoslo como un techo hecho con fibrocemento antes de este tipo de techos también lo puedes proteger y puedes extender su vida por ejemplo si vemos la foto de la teja que vemos en la casa atrás de esta impermeabilización pues unas tejas con diferentes colores afectada por el sol por los rayos UV cuando utilizamos este tipo de impermeabilización en estos techos vamos a extender la vida y se nos va a deteriorar mucho después es decir va a tener una mayor durabilidad y adicional una mejor estética y si utilizamos un producto Sicafil 12 Power Blanco pues vamos a tener una reducción importante también en la temperatura en estos techos sí que es importante protegerlos ¿por qué? porque después de que llueve el agua queda almacenada así no se filtre el agua queda almacenada estas placas absorben el agua y comenzamos a sentir unos olores a humedad y unos olores a encerrado unos olores incómodos y que tampoco son muy buenos para la salud entonces también recomendamos siempre protegerlas y para acabar con el tema de los techos otra actividad muy común en Ecuador en Perú y en Colombia son tejas de barro comunes tejas artesanales las cuales podemos mejorar también el confort de tu casa si hacemos dos pasos importantes primero en los bordes sellar los huecos que se tienen y por donde normalmente entran animales nos entran corrientes de aire igualmente en la teja plástica que vimos anteriormente en esos huecos que quedan entre teja y teja podemos rellenar esos huecos con sicabum sicabum es una espuma de poliuretana el cual al ser rellenados esos huecos ya va a evitar que por ahí ingresen animales que por ahí ingresen insectos que por ahí ingrese corrientes de aire me pasó esta casa donde estoy viviendo hoy en día tuve problemas de corrientes de aire cuando subía al segundo piso sentía una corriente de aire fuerte y no sabía de donde provenía decía pero si tengo todas las ventanas cerradas ¿por qué siento una corriente de aire en el segundo piso? lo que hice fue arreglar y sellar esos huecos con sicabum y la corriente de aire paro entonces especialmente en zonas frías como Bogotá como la sabana de Bogotá como Quito sus alrededores todo lo que es la sierra es importante hacer este tipo de trabajos para evitar que los insectos y para tener un mayor confort en casa pero hay otra aplicación muy interesante también hay otra aplicación que es poder realmente adherir las tejas a la supervivencia a nuestro techo ¿por qué? porque pasa que los gatos caminan por encima de nuestros tejados a veces otros animales a veces las personas como tú y comienzan a mover las tejas y al mover esas tejas comienza a generarse una filtración cuando tú ayudas a que queden adheridas con una espuma de poluretano como el sicabum pues vas a tener unas ventajas muy interesantes vas a tener un techo más durable no vas a tener esos inconvenientes de que con fuertes vientos las tejas se te vayan entonces también en lugares costeros donde hay fuertes vientos que levantan tejas esto te va a proteger y va a evitar que tengas problemas porque llegó un viento muy fuerte y te levantó todo y con qué productos puedes hacer eso bueno el sicabum tiene tres referencias una es un sicabum la otra es el sicabum la diferencia entre esos dos productos prácticamente es que el sicabum tú lo puedes aplicar en cualquier posición es decir con la válvula hacia arriba o la válvula hacia abajo o la válvula de lado no importa lo puedes aplicar el sicabum es un producto que solo puedes aplicar con la válvula hacia abajo como estamos viendo esta aplicación acá y el sicabum es un producto que por el momento lo tenemos en Ecuador y es una innovación interesante porque lo puedes aplicar con una pistola qué ventajas tienes aplicarlo con una pistola especial genera mayor rendimiento es decir el mismo tamaño la misma lata si es de 500 mililitros entre los tres por ejemplo te va a rendir muchísimo más si lo aplicas con una pistola vas a poder controlar la presión que pones entonces vas a tener también menor desperdicio porque cuando lo haces con estas válvulas manuales pues lo que puede pasar es que se te vaya mucho producto entonces también tienes que aprender a controlar para que al final no tengas mucho desperdicio lo cual te puede reducir el rendimiento entonces esta es otra aplicación también muy interesante antes de pasar a filtraciones en fachadas revisemos algunas preguntas buen día el producto se presenta en un solo tono o varios tonos para poder brindar una estética que se requiera al usuario bueno Jairo René si gustas cuéntanos de que país nos escribes y así mis compañeros te pueden apoyar contándote de cada país por ejemplo colores que están disponibles normalmente blanco y gris claro están en todos los países y dependiendo de la referencia puedes tener también la opción de tenerlo verde o rojo y dependiendo del país entonces si te pido por favor que nos cuentes un poco sobre tu caso Jairo René Muniz y así mismo el país del que nos escribes y te podemos dar exactamente los colores disponibles en tu país continuando con filtraciones por las fachadas que es importante en una fachada primero entender que el ladrillo y el concreto son materiales porosos por lo tanto si los muros de ladrillo y los muros de concreto no son impermeabilizados vas a tener filtraciones no hay nada que hacer así tu muro sea nuevo así acabes de construir si no proteges el ladrillo y no proteges el concreto vas a tener problemas e igualmente siempre debes verificar eso lo vamos a ver más adelante cuánto te va a durar la impermeabilización porque las impermeabilizaciones para los ladrillos y para las paredes de concreto también son con un límite de vida útil por lo tanto siempre te debes de programar para un mantenimiento preventivo para evitar que se generen filtraciones es decir si la durabilidad es de 10 años tú lo que debes de hacer es poder organizar para que estas durabilidades te duren y no vas a tener ningún problema entonces ahorita te explicaré un poco pero primero hablemos de las juntas también es importante proteger las juntas y que son las juntas las juntas son los elementos entre ventana y muro las juntas son elementos entre losa y muro las juntas son elementos cuando dos elementos de distintos materiales se unen ahí se te genera una junta y si esa junta no la proteges adecuadamente por ahí vas a tener filtraciones entonces primero revisemos el caso de que acabaste de construir ¿por qué debo impermeabilizar? si acabaste de construir esto pasó en una constructora fuimos a la obra y cuando nos encontramos ya toda la fachada tenía problemas ya se habían empezado a generar sales en la fachada y esa humedad ya había comenzado a generar desprendimientos al interior porque ya habían iniciado todo el proceso de acabados entonces cuando tú no tienes protegida tu fachada al interior te van a comenzar a generar humedades que van a desprender los acabados van a dañar tu empaste van a dañar tu estuco a lañar tu pintura y igualmente van a generar una apariencia estética muy fea en la superficie de tu fachada ¿cómo podemos arreglar cuando eso ya está sucediendo en el caso de que ya nos esté pasando en nuestras casas? bueno primero recomiendo limpiar y eliminar los hongos posteriormente comenzar a hacer la protección y depende si tenemos fachadas de ladrillo o si tenemos fachadas de concreto si tenemos fachadas de ladrillo es conveniente utilizar un hidrófago y el hidrófago que utilices puede ser un hidrófago base agua o un hidrófago base solvente normalmente los hidrófagos que son base agua en Zika los denominamos Zika Transparente W tienen una W en el nombre los que no son los denominamos Zika Transparente solos o en el caso de Ecuador tienen este nuevo producto que es el Zika War Zika War Zil New estos productos los puedes conseguir en tus ferreterías si tienes problemas ahora de protección en tus fachadas estos productos los puedes conseguir online puedes simplemente poner el nombre del producto en Google y te van a aparecer los diferentes distribuidores que hoy aún en esta emergencia que tenemos te pueden estar entregando el producto en tu casa tanto en Colombia como en Ecuador como en Perú eso sí probablemente se te va a demorar un poco no es tan rápido como normalmente pero bueno todos entendemos esta situación por la que estamos pasando este es el caso del ladrillo y si tengo las tejas y las quiero también impermeabilizar una teja de barro pues también puedes utilizar un Zika Transparente o un Zika War Zil New te va a aumentar la durabilidad y va a permitir que tu teja se vea más bonita que no se deteriore ¿qué hacen estos productos? lo que hacen estos productos en el ladrillo o en las tejas es que te generan un efecto perlado el efecto perlado es cuando tú riegas agua sobre una superficie que tiene aplicada el Zika Transparente y al final la superficie no absorbe sino que comenzamos a ver las gotas que se comienzan a quedar expuestas y el producto el agua solo corre hacia abajo porque no puede penetrar esto se debe a un producto como estos fue aplicado y te generó una capa de protección pero pregunta la durabilidad la durabilidad puede ser 10 años puede ser 5 años puede ser 7 años si la durabilidad es 10 años aproximadamente a los 8 o 9 años ya tienes que empezar a pensar en una nueva impermeabilización en este caso no necesitas un mantenimiento preventivo a la mitad de los años pero si necesitas volver a impermeabilizar una vez la durabilidad ya se esté acabando y bueno pero ¿qué pasa si yo tengo fisuras en mi mortero de pega? ¿qué pasa si el mortero de pega entre ladrillo y ladrillo está suelto? bueno antes de aplicar la protección debes de reparar ese mortero de pega debes si está suelto retira las partes sueltas y utiliza un producto para rellenar esas juntas y el producto lo puedes preparar en casa si lo preparas en casa agrégale SICA1 igualmente a esa mezcla si no lo preparas en casa si quieres comprarlo listo en Ecuador puedes encontrar el producto se llama SICAPEGA Bloque SICAPEGA Bloque y en el caso de Colombia se llama SICAPEGA Mampostería que son productos diseñados ya con aditivos especiales para tener una alta adherencia para no fisurarse y con una baja permeabilidad y que te permite no solo construir una mampostería completa en un edificio en una casa sino que también te permite hacer reparaciones mucho más rápidas y ahora si tenemos un muro de concreto lo mismo que hablamos en el caso de un mortero de nivelación si vas a hacer un mortero en sitio sobre el muro de concreto para reparar el enlucido el pañete o terrajeo los tres son nombres que significan lo mismo estamos hablando de mortero de nivelación en paredes en Ecuador se llama enlucido en Colombia se llama pañete o revoque en Perú se llama terrajeo entonces si vas a hacer un mortero en casa para hacer esta actividad te recomiendo usar Cica1 y usar Cicalates siempre siempre que vayas a hacer un mortero bájale la permeabilidad te va a permitir tener un mejor mortero tener mejor manejabilidad pero adicionalmente tener una baja permeabilidad para que en caso tal de que en algún momento se genere una filtración por diferentes factores o una humedad no te vaya a afectar mucho el mortero y que te proteja y el Cicalates por supuesto para mejorar la adherencia siempre siempre que tengas un revoque y vayas posteriormente a aplicar una protección en la fachada antes de aplicar la protección encárgate de sellar la superficie y por qué debemos de sellar porque estos tipos de morteros siempre comienzan a dejar partes sueltas comienzan a dejar arenilla también se les almacena polvo si no los hicimos con buena cantidad de cemento van a ser altamente porosos entonces te pueden terminar generando florescencia van a terminar generando manchas siempre trata de sellar este tipo de morteros y lo puedes con Cica sellador o en el caso de los compañeros que nos acompañan desde Colombia lo puedes sellar con un producto que se llama Cicacril estireno que también lo puedes encontrar en tus ferreterías de confianza bueno pero no ingeniero yo no quiero ponerme a llevar arena a llevar cemento a mi casa a tener que regar todo eso en el piso y a tener que hacer toda esa mezcla la cual después va a haber muchísimo desperdicio voy a tener mucha suciedad en mi casa y al final voy a tener que retirar escombros bueno si no quieres sufrir esa parte tediosa eres uno de los míos porque a mi tampoco me gusta sufrir eso siempre cuando hago una reparación en mi casa o cuando tenemos que estar en una obra y podemos asesorar a nuestros clientes les sugerimos que utilicen este tipo de productos productos premezclados que ya traen las adiciones ya traen la adherencia consigo ya traen una baja permeabilidad y son fáciles de mezclar solo necesitamos un balde una cubeta echamos agua y echamos este producto que viene en polvo y aplicamos el producto con llana no necesitamos contratar un ayudante para que esté cargando bultos para que esté haciendo mil actividades adicionales en la preparación de un mortero sino que simplemente un balde una cubeta y preparamos el mortero y estos morteros te sirven tanto para interior como exterior pero esa no es la única ventaja si tú estás haciendo un mortero en sitio igualmente te va a tocar esperar aproximadamente entre 7 a 14 días que el mortero seque antes de poner la capa protectora bien sea pintura o bien sea en paste siempre ¿por qué? porque los morteros en sitio siempre van a tardar ese tiempo en retirar la humedad y si no esperas ese tiempo tu producto de protección que pusiste se te puede embombar y la misma patología que hablamos en una impermeabilización cuando la aplicamos con un porcentaje mayor de humedad de un 4% en cambio cuando utilizas estos productos premesclados de Zika si el clima es favorable y hace buen sol prácticamente al siguiente día puedes comenzar a hacer tu empaste o aplicar tu pintura si tenemos un clima con bastante humedad y tenemos problemas porque de pronto va a comenzar a llover bueno lo cubrimos por 4 horas esperamos entre 2 a 3 días igualmente que seque y posteriormente aplicamos la capa protectora entonces estos son temas también de ahorrar tiempo y hoy en día el tiempo es oro siempre lo ha sido y yo creo que ahorita lo estamos entendiendo muchísimo mejor y que opciones tenemos para hacer la capa protectora tenemos dos opciones dependiendo de tus gustos si tu quieres dejar un acabado estético con textura podemos utilizar este tipo de producto el cual aplicamos prácticamente directo a la superficie del mortero sin ningún empaste eso si antes de aplicarlo debe estar sellada la superficie las microfisuras que tengamos en ese pañete o en ese mortero si son microfisuras menores a 0.5 milímetros no tienes que repararlas simplemente aplicas el producto el producto es completamente elástico te va a puentear las fisuras te va a impermeabilizar es un producto cico en uno y en ecuador lo consiguen como superlates elastomérico en colombia lo puedes conseguir como cica wall 401 pintura texturizada ya les voy a mostrar en la diapositiva siguiente como luce el empaque para que no se vayan a confundir si tenemos fisuras por encima de 0.5 milímetros debemos de tratarlas con un sello acrílico como el cicacril premium en ecuador lo podemos encontrar en pote en otros países como perú lo puedes encontrar en cartucho y en colombia lo puedes encontrar en cartucho se llama cicacello pintores son productos similares y sirven para lo mismo reparar fisuras que no son con movimiento micro fisuras que puedes tratar antes de aplicar una pintura elastomérica o antes de aplicar un empaste exterior o una pasta acrílica exterior en el caso del acabado liso este es el otro caso no ingeniero yo no quiero un acabado con textura no me gusta la textura ah bueno perfecto entonces apliquemos cicatop empaste exterior que viene con tecnología AFA es un producto de ecuador el cual pueden conseguir fácilmente en todas las pinturerías y posteriormente el cicatual 410 super lápiz ambos tienen tecnología AFA que les permite proteger adicional su fachada y protegerla contra que contra la aparición de hongos y moho igual que el cicatual el super lápiz elastomérico también te permite generar la misma protección y si estamos en colombia como les comenté el sello sería cicatilestireno y la pintura sería cicatual 401 pintura texturizada y si queremos un acabado liso en la fachada primero coloquemos una pasta acrílica como el estuca acrílico y posteriormente el cicatolor C en el caso de Colombia no tenemos empastes para exteriores en polvo tenemos productos listos para usar el cual es el estuca acrílico y es la misma situación con nuestros compañeros de Perú allá lo encuentras como cicatual 330 estuca acrílico revisemos las preguntas nuevamente para realizar un mantenimiento luego de 5 o 6 años debería colocar otro producto previo o directo el mismo producto desde Cuenca Ecuador lo que te comentaba hace un rato hace un rato habíamos conversado sobre esa solución todo lo que tienes que hacer es lavar muy bien tu impermeabilización aplica una dilución de Sicafil con agua agua en un 10 a 15% aproximadamente eso te sirve como imprimación y posteriormente aplicas la capa pura y te queda listo tu mantenimiento preventivo muy bien pasemos a la parte de sellos aunque vamos a profundizar el 28 de abril el próximo martes me parece muy importante destacar estos puntos si tenemos una fachada que tipo de silicona debo usar bueno siliconas tu tienes dos tecnologías silicona acética y silicona neutra la silicona acética como la Sicaxilé la puedes utilizar sobre superficies no porosas sobre superficies lisas que no tengan patologías de corrupción y en este caso que partes de la fachada cumplen esa condición entre ventana y marco de aluminio por ejemplo ahí puedes utilizar un Sicaxilé pero cuando ya vas a ver otro tipo de superficie como es entre superficie lisa metálica como o de aluminio como el marco de la ventana y la alfajía que puede ser en mampostería o puede ser en mortero o puede ser en concreto ya estos son materiales porosos entonces para este tipo de uniones una silicona acética no te va a servir una silicona neutra es la que te sirve y en ese caso es el Sicaxilé muchas veces nos preguntan porque el Sicaxilé es mucho más caro que el Sicaxilé pues es por eso y cuando alguien te dice no compremos la más barata al final eso no te va a pegar entonces al final lo que terminas haciendo lo barato te sale caro y se te va a desprender no te va a herir también hay otra situación encontramos en el mercado muchas siliconas que son altamente extendidas ¿qué significa eso? que tienen un alto contenido de solvente es decir que cuando compras un cartucho de 280 mililitros cuando miras la aplicación aplicas y después de aplicar a los días se te chupa la silicona ese es un término de Ecuador perdón con mis amigos en Colombia o Perú cuando en Ecuador dicen se chupa es porque se contrae es decir pierde el volumen y cuando pasa eso pues deja de funcionar porque se separa de los dos materiales los cuales se está sellando ¿y por qué sucede eso? porque es una silicona extendida es decir que silicona solamente viene en un 70% y posteriormente el resto es llenantes y son solventes tú lo detectas porque son silicona con un olor muy fuerte y entonces ahí preguntan oye pero la silicona de Zika es más cara que la silicona de ciertos países que todos conocemos y esa silicona pues usemos la más barata si lo barato sale caro la diferencia es que es una silicona de Zika cuando la utilizas puede tener una durabilidad entre 5 a 10 años cuando utilizas una silicona de esas económicas y crees que ahorraste a los 6 meses ya tiene la filtración apareciendo nuevamente y por lo tanto lo barato sale caro entonces siempre te recomiendo no solamente Zika hay otras marcas que también tienen siliconas muy buenas entonces siempre trata de comprar siliconas puras siliconas genuinas siempre mira esa parte que por lo menos digan que son siliconas genuinas o siliconas puras eso te va a proteger y va a proteger tu casa va a proteger las humedades que puedes llegar a presentar por filtraciones por las ventanas bueno pero también hay otro tipo de juntas si por ejemplo la junta que tienes aquí entre losa y muro esa junta también la debes de proteger esa es una junta que tienes entre dos materiales diferentes entre losa de concreto y muro de mampostería o incluso si es losa de concreto y muro de concreto también ahí vas a tener una unión una junta constructiva que también debes de sellar y para sellar este tipo de juntas les recomiendo tres productos aquí solo les muestro dos les recomiendo el Cicaflex 1A bien sea la tecnología de Cicaflex 1A Green Concrete que tenemos hoy disponible en Ecuador y sobre la cual estaremos conversando un poco más el próximo martes y la Cicaflex 1A Plus que es una tecnología iCure es decir con curado inteligente cura más rápido y tiene una mayor enlongación entonces cuando hablamos de mayor enlongación es capacidad de movimiento de la junta por ejemplo esa junta normalmente tiene un alto movimiento es una junta de fachada una junta estructural la ventaja con un Cicaflex 1A o un Cicaflex 1A Plus es que te permite una capacidad de enlongación de hasta 35% en el caso de la 1A y hasta 50% en el caso de la 1A Plus del espesor de tu junta del ancho de tu junta entonces te protege bastante a veces utilizamos también otros productos que tienen un movimiento muchísimo menor y no te van a trabajar adecuadamente por ejemplo en el caso de las siliconas la Cica Silé tiene una capacidad de movimiento de más o menos 20% y el Cica Silé tiene una capacidad de movimiento de más o menos 25% entonces dependiendo de la necesidad estructural que tenga en tu obra pues verificas y miras que capacidad de movimiento necesitas para esa junta eso te lo pueden si es una nueva construcción eso te lo deben dar tus diseñadores en el caso de una reparación te recomiendo ir a la fija utilizar un Cicaflex 1A o en el caso de Perú utilizar un Cicaflex 11FC que también es un producto que funciona perfectamente para este tipo de juntas también el 11FC lo pueden encontrar en Colombia y lo pueden encontrar en Ecuador entonces si Cicaflex 1A o si Cicaflex 11FC ambos te pueden servir ahora respondamos las preguntas que tengan y posteriormente por el momento todo está muy claro creo que el tema de fachadas quedó muy claro no han llegado no han llegado nuevas preguntas entonces comencemos a hablar de unos casos especiales estos son temas de innovación temas nuevos presten muchísima atención que les pueden resolver muchos problemas y ahorrarles mucho dinero ¿qué pasa si no puedo detener el foco de la humedad? el caso de los balcones o de las terrazas tengo instalado un piso en tablón o un piso en cerámica para solucionar el problema si tengo filtraciones anteriormente la solución que yo te estaría diciendo es tienes que demoler vuelve a impermeabilizar vuelve a hacer mortero de nivelación vuelve a pegar tu piso ya no ya no ya con Cica puedes encontrar el Cicalastis 707 transparente un producto nuevo con el cual puedes impermeabilizar sobre tu acabado en tablón existente o tu acabado cerámico existente que es muy importante que la impermeabilización siempre la debes de subir hasta 50 centímetros a la altura del muro ya les voy a contar los pasos muy rápidamente de cómo instalar este producto súper importante si tienes un piso en porcelanato no vas a poder hacer esta actividad con pisos en porcelanato si nos toca demoler y arreglar la impermeabilización en el caso de cerámica vitrificada muy importante primero retirar el vitrificado de la cerámica antes de instalar el producto entonces esas son dos condiciones importantes que hay que tener en cuenta bueno Carlos López perfecto voy a acabar este tema y me devuelvo al tema de paredes laterales que son elucidas que me está preguntando Carlos López no te preocupes ya lo solucionamos pero continuemos con este tema para que ustedes conozcan muy bien este producto en Colombia ya está disponible lo pueden encontrar en su distribuidor de confianza pueden preguntar a los asesores técnicos de confianza en Ecuador y Perú va a estar disponible para el segundo semestre ventajas fácil aplicación se aplica con rodillo si en una serie de capas con un procedimiento pero es fácil la instalación evitar demoliciones y ahorrar dinero ahora les muestro un cuadro comparativo de cuánto dinero te puedes ahorrar podemos poner rápidamente en servicio este producto para tráfico peatonal sin problemas el SICAFIL habíamos hablado que no servía para tráfico peatonal en este caso este impermeabilización sobre el tablón sirve para tránsito peatonal en el caso de que ustedes quieran tener una impermeabilización que les sirva para tránsito y que no vaya a tener acabado duro también hay un producto pero es de poliuretano podemos hablar de él en otro Facebook Live los invito se llama SICALASTY 612 en este caso es un producto que viene en dos componentes cuatro kilos la versión pequeña que alcanza para seis metros cuadrados aproximadamente y también viene una versión grande para áreas más grandes este es un cuadro comparativo el SICALASTY 612 que es el producto que podríamos comparar porque es un producto transitable no lo podemos comparar con un SICAFIL porque un SICAFIL no es transitable entonces en este caso nos tocaría retirar todo retiro disposición del acabo final mortero de nivelación después aplicar el sistema de impermeabilización y después poner una tableta de acabado y en pesos colombianos ese proceso sin contar la mano de obra de la aplicación del impermeabilizante salen 160 mil pesos en el caso del SICALASTY 707 al final nos salen 74 mil pesos porque solo tenemos que poner el producto así el producto fuera más caro que el otro sistema no importa la impermeabilización me termina saliendo casi por mitad de precio y la hago muchísimo más rápido y sin problemas de retirar escombros de demolición y muchos problemas que esto nos puede generar cuando hacemos ese proceso entonces es un producto una innovación muy interesante normalmente casi el 80% de los balcones y de las terrazas que aún hoy existen en nuestras ciudades como Colombia Perú Ecuador aún están hechas con tablón y con cerámica y muchas de ellas tienen problemas de filtración y lo que normalmente hacemos porque no queremos levantar todo el tablón o toda la cerámica es solamente arreglar la fragua o la boquilla o la porcelana y sellar las juntas perimetrales nuevamente pero eso son soluciones temporales esto es una solución definitiva el proceso si por supuesto si tenemos la junta entre cerámica deteriorada tenemos que arreglarla con cica porcelana o con un cica cera 650 o quilla plus el paso 2 si tenemos juntas flexibles debemos de repararlas también si tenemos fisuras debemos de repararlas pero entonces en este caso la fisura no la podemos reparar con un cicaflex 1A el cicaflex 1A es blanco entonces si tu reparas esa fisura con un cicaflex 1A pues te va a quedar la mancha blanca ahí en tu reparación cambio hay un producto nuevo que se llama cicaflex 112 cicle star cry producto transparente resistente a los rayos UV y con este producto sin problemas repara las fisuras repara las juntas y te queda listo que pasa si mi superficie esta muy humeda bueno antes de aplicar este producto que es un poliuretano y no se puede aplicar sobre superficies húmedas aplicamos una barrera de vapor un imprimante como el cicaflex 32 primer y nos trabaja muy bien ¿cuál es la parte complicada de esta aplicación? la parte complicada de esta aplicación es que son dos componentes y debemos mezclarlos muy bien homogenizarlos mezclamos los dos componentes y los mezclamos por dos minutos aparte de eso es muy fácil aplicarlos solo se aplica con rodillos se aplica en tres capas una imprimación y a la hora o dos horas una vez esté seco al tacto vamos aplicando las dos capas consecutivas como vemos en el video y en la foto final podemos ver el efecto perlado que se nos genera en este tipo de baldosas después de aplicar el producto y adicionalmente nos realza el color y nos da nueva vida a nuestra terraza y a nuestro balcón es un super producto si tienen esta situación en sus casas les recomiendo que contacten un asesor de SICA si en Ecuador y Perú igualmente quieren conocer un poco más mándanos sus correos infórmenle a su asesor de confianza y así podemos poder responderles todas sus preguntas hay otro caso especial ¿qué pasa si tengo un sótano y pues para mí es imposible arreglar el muro por el lado que tiene la cara contra la tierra ¿qué hago? bueno en este caso lo que está pasando es que estás teniendo una presión negativa es decir atraviesa la tierra comienza a atravesar el muro y se te genera una filtración en tus paredes o una humedad en tus paredes entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? primero si vamos a arreglar esta pared porque aquí está la humedad lo primero que debemos de hacer es pensar en un producto que nos pueda resistir presión negativa un impermeabilizante que resista esa presión negativa y esto es presión negativa si el agua estuviera de aquí hacia allá y ponemos el producto aquí estamos hablando de presión positiva si el agua está entrando por acá es presión negativa entonces instalamos el producto y no hay ningún problema pero ¿qué producto podemos instalar? Cicatopsil 107 que todos los países lo tienen o Cicalaxi 1K son productos morteros flexibles que te permiten resistir presión negativa ¿cuál es el único problema? ¿qué pasa si tengo una filtración? si me está saliendo un chorrito de agua constante pues estos productos no te van a herir si el muro está completamente húmedo porque tienen alta cantidad de polímeros entonces en esos casos primero debemos de parar la filtración ¿y cómo paramos la filtración? con Cicacil 75 plug en Colombia se conoce como Cicamono Top 108 water plug son el mismo producto pueden encontrar videos en YouTube pueden encontrar cómo aplicar este producto el día de hoy solo se los voy a contar brevemente porque pues cuestiones de tiempo ya muchos de ustedes deben de estar cansados y vamos a pasar muy rápidamente esta última parte después nos detendremos en un próximo Facebook Live para contarles un poquito más de todos estos detalles pero el sistema lo componen para la filtración aplica una barrera de vapor como el Cicadur 32 Primer que no solamente tallere concreto vieja concreto nuevo sino que también te puede funcionar como barrera de vapor si ya es estamos hablando de un proyecto especial Cicaflor 81 Epozen es también un bloqueador de humedad ya es para un tema mucho más técnico solo para profesionales y para grandes obras también en un próximo curso lo podremos tratar y posteriormente si aplican los productos de esta manera van a tener una impermeabilización durable y los muros que provengan del sótano de los muros del sótano pues igualmente van a seguir chupando esa humedad porque el muro del sótano todo lo que estás parando es evitando que la humedad siga atravesando transversalmente pero no estás parando que la humedad siga subiendo verticalmente que siga siendo absorbida por los muros entonces debes de también hacer una reparación en los muros que provengan del sótano para que así esa humedad pueda quedar bloqueada y como la bloqueas con este tipo de productos que los vimos en la capacitación anterior en el video que les mostré al cual pueden llegar en la página de Facebook de Zika Ecuatoriana ahí pueden encontrar el video de la charla anterior bueno ya para terminar muy importante Zika te apoya Zika te enseña solamente si quieres conocer un poco más de la aplicación escribe de tu país ZikaGuida.com ahí puedes buscar por solución o por producto cómo aplicar cualquiera de los productos que ya vimos en esta charla esta es ZikaGuida.com escoge los diferentes países el país que en el que tú te encuentres e inmediatamente te referenciará a solamente los productos de tu país y encuentras soluciones para todo para la cubierta para las terrazas para los balcadores para las ventanas cualquier solución que necesites y también puedes encontrar asesoría técnica y puedes tener acceso a los webinars que hacemos durante todo el año y en los cuales ya comenzamos a tratar temas específicos en los cuales ya puedes aprender mucho más de un tema técnico y de un producto en específico en estos Facebook Live tratamos de contarte un poco de todo pero por cuestiones de tiempo vamos muy rápido vamos contestando preguntas pero no nos detenemos en muchos pasos pero en estos webinars puedes encontrar todos los pasos detallados de las diferentes clases y tecnologías de impermeabilizaciones con las que SICA cuenta Fer Ari nos preguntó sobre la aplicación anterior en los balcones del SICALA 707 que en qué tiempo puede dar tránsito en el área aplicada muy rápido prácticamente si haces la aplicación en un día al siguiente día puedes dar tránsito porque estos productos es de dos componentes entonces es un poliuretano es un uretano catalizado entonces la reacción es muy rápida de secado y le puedes dar tránsito muy rápidamente que si es importante que si reparas la junta entre cerámica y cerámica y le echas un producto cementicio pues debes de esperar hasta que ese producto cementicio igualmente te seque o si le pusiste el poliuretano igualmente espera hasta que el poliuretano te seque un poliuretano como el Clistal Clillet se puede demorar en curar completamente entre 3 a 4 días porque igualmente en ese periodo va a seguir botando humedad entonces importante deja secar las reparaciones y posterior a eso una vez aplicado este producto al otro día 24 horas después de terminar la aplicación puedes dar tránsito libre y invitarlos 28 de abril Facebook Live desde la página de SICA Perú si ustedes quieren inscríbanse ahora mismo vuelvanse si comiencen a seguir esta página SICA Perú también sigan la página de SICA Colombia y ahí constantemente van a encontrar que los vamos invitando a diferentes cursos que va haciendo cada país en los cuales pueden participar desde cualquier país igualmente cuando esté haciendo la presentación me irán referenciando el país desde el cual nos estén viendo y yo inmediatamente les estaré referenciando el producto del país que necesitan y desde el cual ustedes están el 29 tendremos un webinar pueden entrar a esa página que les mostré SICA Guía.com el webinar va a ser referente a construcción de sistemas livianos es una tendencia en las megaciudades y en mayo 5 vamos a tocar el tema que nos hace falta de esta serie de cursos que estamos haciendo con ustedes en Facebook Live la humedad que nos hace falta tratar es la humedad en zonas húmedas como prevenirlas y como evitarlas definitivamente entonces eso lo vamos a ver una correcta impermeabilización de las zonas húmedas evita humedades al interior entonces los espero en esos cursos tenemos toda una agenda igualmente pueden encontrar otros cursos de otros compañeros en esas direcciones y para todos los que quieran recibir una copia de esta presentación en pdf igualmente una copia de la presentación anterior por favor escríbanme a mi correo gutiérrez.juan arroba co.sica.com cuénteme de qué país me escriben cuénteme de qué ciudad y cuál es tu nombre igualmente lo que haremos te mandaremos el material y dependiendo de la consulta o si solamente requieres el material igualmente te referenciaremos con un asesor de confianza para que así él pueda atender cualquier duda que siga apareciendo o cualquier duda adicional que tengas sobre este curso o sobre otros temas entonces para los que ya se van a retirar muchas gracias por acompañarnos para los que aún tengan preguntas no se preocupen ya voy a pasar a mirar el celular y poder responderle sus preguntas pero a los que ya se van a retirar muchas gracias por acompañarnos espero nuevamente estar con ustedes muy pronto y que nos sigan acompañando e interactuando con nosotros en todos estos Facebook Live que estamos teniendo bueno estimados vamos a responderle una pregunta a Carlos López una consulta tengo las paredes las paredes laterales de mi casa son enlucidas pero tienen fisuras cuando llueve por ahí me filtra agua hacia dentro de la casa que me recomienda gracias bueno mira lo que está pasando en las paredes laterales de tu casa es que esa filtración en ese enlucido te está generando un problema de que tamaño es esa fisura que tú estás contándonos en ese enlucido si son micro fisuras nuestra recomendación deja secar utiliza Zika sellador utiliza Zika krill el que te mostramos para reparar esas fisuras si son fisuras mayores a 0.5 milímetros y posteriormente aplica el elastofil o bueno si tú estás en Ecuador en tu caso sería el elastofil si esta misma situación la tiene alguien de Colombia sería el Cicahual 401 pintura elastomérica pintura texturizada que es una pintura elastomérica entonces eso es lo que necesitas o si ya quieres que el acabado sea liso como te comentaba reparo la fisura aplica Zika top en pasta exterior y posteriormente el Zika wall 410 super látex si vas a aplicar otro tipo de pintura antes de aplicar la pintura sella también el Zika top en pasta ya que no todas las pinturas son de tecnología que por lo que sé en Ecuador es única de Zika que viene el super látex tiene auto sellado entonces eso te evita poner sellador sobre el empaste antes de poner la pintura entonces ese es el proceso con el cual podrías solucionar las filtraciones laterales lo que debes de verificar es si esas filtraciones ya no te han generado un problema adicional de humedad a tu interior y por tal pues también de pronto te toca reemplazar el acabado que tienes internamente bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todos por acompañarnos si no tenemos más preguntas ya mis compañeros que también nos están apoyando en el back office han contestado la gran parte de preguntas entonces les agradezco nuevamente muchas gracias igualmente si quieren ver una repetición del video en la página Zika ecuatoriana lo van a poder encontrar muchas gracias a todos espero verlos pronto y los espero el martes en la página de Zika Perú en el próximo Facebook Live tecnología de sellos para juntas y adhesivos de construcción hasta pronto